Muy buenas a todos, bienvenidos a Bolsa Free, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión toca repasar aquellos 10 valores que hace un año os dije para vigilar en el 2023, vamos a ver cómo se han comportado, ¿de acuerdo? Vamos a ver si vuelven a dar opportunity y bueno, básicamente qué zonas nos dejan ahora resistencias y soportes, ¿de acuerdo? Ya sabéis, me podéis encontrar aquí en la página en Bolsa Free y bueno, cualquier tipo de ayuda, ¿vale? WhatsApp, Gmail, ya sabéis que no doy cursos, no hago gestión de carteras, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis las cosas que ofrezco, así que bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Lo que digo, ahora veremos a ver cómo se están comportando, cómo han empezado el año, que hemos empezado el año pues un poquito más así y bueno, también me podéis encontrar en Rankia, en, no sé si os saldrá por España, por México, pero en el blog de los buenos valores y de las buenas tendencias también hay mucho para repasar, ¿vale? Así que, bueno, aquí tenemos el vídeo, ¿de acuerdo? De 10 acciones a vigilar 2023, del 30 de diciembre del 2022, que lo hice, ¿de acuerdo? Esta semana no he podido, este año, vaya, 2023, el último día tuvimos el mega directo, así que, bueno, pues aquí en directos, ¿de acuerdo? Tenéis aquí el mega directo de prácticamente 6 horas, para que le echéis un vistazo y también hay cosas muy, pero que muy interesantes, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí tenemos donde ir sacando su código, donde ir sacando, pues muy buenas oportunidades también, ¿de acuerdo? Así que, bueno, no me voy a liar mucho más porque, pues eso, quiero ir al grano y que sea un vídeo, pues un poquito más corto, a ver, simplemente es hacer un repaso y eso sí, estoy preparando esas 10 acciones para vigilar en este 2024. Tengo ya 5 o 6 seguras y luego me falta acabar de matizar un poquito, a ver si esta semana lo puedo hacer y la próxima semana lo subo, ¿de acuerdo? Y empezamos con palo alto, ¿de acuerdo? Servicios tecnológicos, software empaquetado, no da dividendo, sigue haciéndolo bastante bien, ¿vale? Resultados, ya vemos qué evolución está teniendo a nivel de ingresos, realmente espectacular. Y, bueno, ahora mismo debería volver a romper los máximos históricos, ¿vale? Para mí poder volver a ser compra. Eso sí, no debería perder, pues, a media de 30 semanas. O, si acaso, la de 40. Ya vemos que desde este cruce, desde la rotura del canal de la cuña bajista, no ha testeado la media de 40 semanas. Por lo tanto, bueno, no sé si en algún momento lo harán, pero sí que es verdad que es un valor realmente interesantísimo. Lo ha ido haciendo muy bien, ha tenido algún descanso, como muchos, ha tenido una resistencia muy fuerte en los 2,58. A partir de ahí ha ido subiendo bien. ¿Qué nos deja? Pues nos deja, si nos vamos a este, ¿vale? Esta semana de inicial de enero hasta esta última semana, ¿vale? 26 de diciembre, aquí aproximadamente, de acuerdo, perfecto, un 122. 122, a ver, 122% de beneficio, ¿de acuerdo? 122% de beneficio. Simplemente en esta acción había que haber sido pacientes a esta rotura, no volvió ni a romper medias, ni tan siquiera hacer un throwback muy potente hacia esos 152. Por lo tanto, yo creo que esta acción, en este caso, desde compras se hubiera podido mantener la mar de bien. Incluso aquí, cuando rompió, hizo un throwback muy interesante. Pero, bueno, teníamos un punto de compra muy bueno en esos 163 aproximadamente. Por lo tanto, bueno, pues no había, yo creo, nada de qué preocuparse. Primer valor que comentaba el año pasado, pues el primer valor que realmente lo ha hecho muy bien. Como podréis ver, o podréis ver, todos estos valores, los que lo hayan hecho bien, no es fruto de que yo sea un mago, ni que sea casualidad, ni que sea el mejor del mundo. Y por eso quiero que compre mi curso, ¿no? Por eso, entre otras cosas, no hago cursos. Simplemente porque, bueno, pues creo que el que hace todo eso, pues te vende mucha moto, te vende muy bien. Pero, bueno, simplemente vete a ver qué tendencia tiene de fondo y entonces, muy probablemente, tendrás esa opportunity y esa posibilidad de hacer una buena compra, ¿vale? Ajustas 4 patrones técnicos, ¿de acuerdo? Stop loss y demás. Y yo creo que puede salir algo muy interesante, pues bueno, como ha salido, por ejemplo, en palo alto. Valor, primer valor, 122% de subida. Así que, nada, poquito más hay que añadir. No, en este caso, service no, otro valor que comentaba, lo mismo, ¿vale? Una muy buena rotura en esta zona aquí, en esta, a ver, ¿vale? Aquí nos hubiera dado aproximadamente esta zona tan buena de objetivo, ¿de acuerdo? A esos 576, a partir de ahí vemos una gran zona de consolidación en esa zona tan importante, a partir de ahí tirando hacia arriba. Y ahora mismo, para mí, volver a romper máximos históricos, romper 720 con 68 también sería muy, pero que muy interesante. Pero, bueno, vayamos al grano y ¿qué es lo que ha hecho service no? Vale, a ver. Perfecto. Desde ese cierre que nos dejó, pues bueno, desde ese cierre que nos dejó, diciembre estamos aquí 90% de acuerdo de subida, redondeando 90% de subida. Y también es cierto que después de la gran rotura, aquí volvió a dar otra zona muy, muy buena de rotura, ¿de acuerdo? Y, bueno, o sea, nos ha dejado 2 opportunities en este caso. Luego también otra muy interesante aquí con este doble techo, los 6.12. Bueno, ha ido dejando opportunities, ¿vale? No hay más que decir 90% de subida en service no. Lo mismo, ¿vale? No soy mago, veníamos de una grandísima tendencia con una corrección muy interesante y entonces, bueno, pues la verdad es que todo hacía indicar que si no venía el descalabro, que todos iban anunciando, podría ser un valor francamente bueno, un valor a tener realmente en cuenta, ¿vale? Así que ahí tenemos, perdón, service no, otro valor que lo ha hecho muy bien este 2023, ¿de acuerdo? El pasado 2023 MEDP, MedPage Holdings, ¿vale? Otro valor que también, como vemos, lo ha hecho muy bien. Que no va dividiendo en este caso, ¿vale? Que también está haciendo, pues a nivel anual muy buenos números y, bueno, pues vamos a ver un poquito cómo se ha ido comportando. Aquí hay un par de cositas. La primera de ellas es que si nos vamos a enero, ¿vale? Esta semana de enero, pues hubiéramos tenido una rotura muy potente en esta zona de aquí en los 2.35 con 72, ¿vale? Una buena, o sea, muy potente no porque la vela no fue buena. La siguiente fue más interesante, pero se veía que ahí había una resistencia, ¿de acuerdo? Tres mechas seguidas intentando romper esa resistencia y no había forma. Aquí, si hubiéramos comprado en esta zona 2.35, sí que nos hubiera saltado un primer stop loss, ¿de acuerdo? Aquí, comprando en esta zona, ¿vale? Nos hubiera saltado un stop loss, pues con un torno a un 16.50%, ¿de acuerdo? Nos hubiera dejado ahí, pero luego nuevamente en esta zona aquí de opportunity hubiera sido nuevamente compra, ¿vale? Hubiera sido nuevamente compra y si nos vamos hasta la fecha actual, estamos en un 27.50%, por lo tanto, ya hubiéramos recuperado ahí la zona y si nos vamos a ese cierre más o menos, ¿vale? Cierres aquí, 30%. Pero bueno, si no hubiéramos vendido en ningún momento, ¿de acuerdo? Pues con esa zona del 3 de enero hasta la zona de cierre del 2021 nos hubiera dejado un 45% aproximadamente, ¿vale? De beneficio. Así que 45%, ¿vale? 45% de beneficio. Ya digo, aquí probablemente nos hubiera saltado el stop, ¿eh? Romper media de 30, media de 40, aunque bueno, vemos que en alguna ocasión ya lo ha hecho, ¿vale? Ya vemos que en alguna ocasión ya lo ha hecho. Aquí estaba todavía muy al inicio, pero bueno, aquí ya lo hizo, por lo tanto, es algo común y encima veníamos de ese canal bajista de 2022. Así que, bueno, lo ha hecho y a partir de ahí ha recuperado realmente bien. Ya vemos que de marzo, me pongo más o menos, desde ese cierre de marzo hasta ese máximo subió casi un 70%, ¿no? Evidentemente, yo no soy de los que compran mínimo y venden máximo ni mucho menos, pero bueno, luego tuvo un rally muy potente con un descanso, pues evidentemente, sano. Así que el resumen es que si no hubiéramos vendido otro valor que en 2023 lo ha hecho muy bien con un 45% de beneficio. Y en ESP vamos a ver ahora quién nos dice Inspire Medical, ¿de acuerdo? Un valor, pues que bueno, ya podemos comprobar que no ha tenido tampoco la dividendo, ¿vale? A nivel anual lo viene haciendo muy bien. Aquí ya vamos con tecnología sanitaria, especialidades médicas. Bueno, ya se nos complica un poquito, ¿vale? Aquí este objetivo ha sido fallido, ¿de acuerdo? No se ha cumplido este objetivo alcista porque, bueno, pues porque rompimos, ¿vale? Todo lo que sería esta zona, rompimos 260, por lo tanto, aquí nos hubiera dejado un muy mal punto de acuerdo de compra. Si nos vamos al cierre de 2023 y nos vamos al cierre igual de esa semana del 26, ¿vale? Quiero hacerlo bien, pues ahora, ¿vale? Sería un menos 17,50, menos 17,50%, ¿de acuerdo? Si hubiéramos comprado ahí, ¿vale? Si hubiéramos, a ver, yo hubiera, ahora no he visto el vídeo, ¿no? Pero probablemente hubiéramos tenido que haber comprado en los 286 y al haber perdido, pues media, al haber perdido los 238, también ya nos hubiera saltado, ¿vale? Pero, bueno, tercer valor, pues que, en este caso, cuarto valor, perdón, no lo ha hecho nada bien. Pero, bueno, venimos de un 122 positivo, un 90, un 45 y ahora nos vamos a un menos 17,50. Evidentemente, evidentemente valores de sector biotecnológico, sanitarias, todos estos así, farmacéuticas, todas estas así, pues son bastante complicadas, ¿de acuerdo? Venga, vamos ahora a IM, claro, yo hubiera podido hacer un vídeo de valores mucho más tranquilos en este caso y, bueno, tampoco hubiera tenido mucha gracia, ¿vale? Aquí vemos cómo ha ido evolucionando esos ingresos, los ingresos netos empiezan a coger fuerza en este valor, pues un valor, una hipo bastante reciente de 2021, febrero de 2021. Y, bueno, pues que ya está rompiendo máximos de toda la historia. Por lo tanto, un valor muy interesante. Lo mismo, ¿eh? Aquí si hubiéramos comprado en esta primera ruptura, probablemente nos hubiera saltado el stop o por medias o por ruptura de soporte del canal. Pero, bueno, aquí también incluso yo creo que casi lo más sensato sería hacerlo así aproximadamente, incluso si queremos ir a esta zona de aquí, ¿vale? Pero, bueno, si nos vamos a esta zona de aquí, vemos que el objetivo actual coincide con la zona alta de ese canal alcista. Por lo tanto, un valor del que yo creo que podemos estar muy atentos, sobre todo ahora mismo, no perder medias, ¿de acuerdo? No perder medias. Nos vamos a enero del 23 hasta lo que sería ese cierre, ¿de acuerdo? Del 21 y sin contar eso, que no se ha vendido ni se ha hecho nada, sería un más 25% en este caso de beneficio. Por lo tanto, un valor muy interesante. Un valor que encima aquí nos deja una envolvente. Sabéis, y si no, os lo vuelvo a repetir, yo soy bastante partidario de las envolventes, sobre todo también cuando hay fortaleza, cuando un valor lo está haciendo bien. Así que, nada, ahí tenemos este otro valor, ¿vale? 72,99 zona de opportunity. Un stop inicial en 61,29 sería bastante interesante. Un 16% de caída. Y, bueno, pues en este caso, si nos vamos más o menos a la zona de compra, estamos en un 25 más o menos de subida, 23 de subida. Así que, bueno, el ratio es 1 a 1 aproximadamente, pero ahí lo dejo, que puede ser opportunity un valor que, bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. Demasiado joven todavía. Así que, bueno, todavía mucho, por decir mucho, por aportar IMCR. Pero nos deja en ese 2023, pues nuevamente una zona muy interesante. He puesto Sire, ¿vale? He puesto Sire y Sire evidentemente ya no está. ¿De acuerdo? Sire ya no está. Fue comprada en el repaso que hice a mitad de año del 23. Lo comentaba, ¿de acuerdo? A ver, a ver, aquí si lo busco ahora mismo, ¿vale? Si pongo 10 valores, a ver. Vale, en junio, quería mirar a ver si lo encontraba. No sé por qué. No me sale. Bueno, voy a ir a vídeos. Ahora os comparto la pantalla, ¿vale? Estoy en Twitter, ¿vale? Aquí, vale, ahora aquí. Comparto ahora la pantalla, perfecto, ¿vale? Aquí tenéis este vídeo de hace 6 meses, ¿de acuerdo? Del 9 de julio, este vídeo de hace 6 meses. Ahí también, a ver si le doy. Volumen, ¿de acuerdo? Aquí si le doy, a ver, palo alto, vale, mdp, pg, cg, aquí, a ver, que le dé, mcr. Vale, aquí teníamos, vale, aquí está lo de la fusión y todo. Por lo tanto, para que veáis, ¿vale? Que no me lo invento ni nada de eso. Luego, ¿vale? Aquí teníamos. Ahora ya, evidentemente, ya ni está. Pego un buen salto. Bueno, ahí tenemos. La cuestión es que, compartir esta pantalla, perfecto, cierro por aquí. La cuestión es que, no me acuerdo si era un 10, un 12, un 15, algo así, ¿vale? Yo, pues tiro a la baja, pongo un más 10% de beneficio. En Sire, pues es un valor que fue adquirido y que, perdón, y que, bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona, ¿vale? Siguiente valor, C, E, G, en este caso, ¿vale? Ya veis qué tendencia tiene, tan interesante. Servicios públicos eléctricos y, bueno, poco más que añadir, la verdad, otro valor muy interesante. Si vuelve a romper esta zona de resistencia, me parece súper potente. Si no, pues nos podríamos ir a máximos históricos. Igual no debería perder este doble suelo que tenemos en torno a los 102, ¿de acuerdo? Yo, a título personal, evidentemente, sin ser recomendación ni nada por el estilo, tengo compras y rompes los 118, 37 nuevamente, ¿vale? ¿Y cómo lo ha hecho en ese 2023? Venga, pues es en ese, a ver, perdón, que me voy, ¿vale? Mejor ahí a ese cierre. Bueno, pues en ese, 27 de noviembre al cierre, ¿vale? No, 4, a ver, 4 de diciembre, ah, vale, sí me tengo que ir más aquí, más aquí, ahora, no. Vale, ahí, perfecto, ¿vale? Más 41, 69%, ¿vale? Más 41%, este valor que, bueno, sí que es verdad, estamos aquí. Aquí podríamos haber esperado esta zona de rotura, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues, bueno, nos hubiera dejado una buena zona si hubiéramos comprado en esta ruptura, ¿vale? Si nos vamos a, aquí, un 35%, ¿vale? Hubiera hecho un máximo de un 46%. Bueno, la cuestión es que estamos, si no hubiéramos vendido desde este punto de compra, ¿vale? Si no hubiéramos vendido, pues tampoco perdió este soporte ni nada por el estilo, Bueno, pues, tendríamos ese 41% en CEG. Así que otro valor muy interesante y otro valor que lo ha hecho muy bien. Pasamos ahora a Vista, ¿de acuerdo? Otro valor, también lo comentaba. Voy a quitar esto de por aquí, voy a quitar esto de por aquí, voy a quitar esto de por aquí, ¿de acuerdo? Estamos en un Canadacista muy potente y desde entonces, ¡pam! Súper rotura y buscando media de 30 semanas. Throwback más o menos en esta zona con esos 27.85 ahí podría ser una zona muy interesante. Y luego podríamos ir, pues, un poquito estamos por aquí, por aquí, 23, ¿vale? Bueno, sería una zona que podríamos vigilar, ¿de acuerdo? En este valor, pero, bueno, veamos cómo lo ha hecho enero, vale, no, aquí no, perdón, que me iba al día 9, aquí día, vale, aquí, vale, con ese cierre, perfecto. Vale, situación que nos ha dejado, con ese cierre, perfecto. Un 100%, ¿de acuerdo? Más 100% de rentabilidad, ¿vale? Miro que esté todo, ahora, vale, perfecto, que esté saliendo bien, ¿de acuerdo? Vista nos hubiera dejado un 100% de rentabilidad, ¿de acuerdo? Aquí, a ver, 23, ¿de acuerdo? Aquí en esta zona, bueno, hubiéramos ido a esta zona aproximadamente, ¿vale? De compra, que coincide perfectamente, por lo tanto, hubiera sido aquí bastante real ese 100%, ¿de acuerdo? Cuando subió, aquí no perdimos estos mínimos de soporte, sí que fue a buscar la media de 30 semanas, pero no perdió mínimos. Y ahora mismo, sí que es verdad que tenemos un doble techo muy interesante y que, bueno, pues, volver, perdón, a romper esa zona de 33, para mí sería una zona de opportunity bastante, bastante clara. Así que, vista nos deja un 100% de rentabilidad. AC, DC, AC, DC, ¿de acuerdo? Venga, en este valor, equipos yacimientos petrolíferos y demás, AC, DC, ¿correcto, vale? Creo que sí que es el adecuado. Bueno, pues, veníamos de un canal muy potente. Sí que es verdad, febrero del 23, diciembre, enero, ¿vale? Aquí se vino esta zona de abajo que, conociéndome, si no estoy equivocado, diría que habría que romper los 27, ¿de acuerdo? Habría que romper los 27 para poder tomar posición y demás, ¿vale? Pero, bueno, en este sentido, la verdad es que es un valor, bueno, pues, que, a ver, aquí, ¿vale? Que en el supuesto que se hubiese comprado sí o sí, lo que comento, ¿vale? Y nadie hubiera vendido, ni no, diciembre, ¿vale? Y no se hubiera hecho nada, aquí hubiera sido un menos 62% de pérdida, ¿vale? En este caso, ¿vale? Es todo muy al azar porque, por ejemplo, si hubiéramos hecho aquí la compra sí o sí, evidentemente, al perder esta zona, hablamos solo de un 21% de pérdida, ¿vale? Yo no hubiera aguantado más, incluso un 21 me parece mucho, ¿de acuerdo? Pero yo no hubiera aguantado más, evidentemente. No me hubiera comido, a ver, esta, ¿vale? Tampoco da dividendo. Esto marca a nivel anual muy, muy potente, pero de momento no se está viendo en el precio, ¿vale? No se está viendo esa realidad o esa supuesta realidad de beneficios, nos está plasmando en la gráfica, ¿vale? O sea, aquí, a ver cómo evoluciona ahora mismo para mí este valor es un no tocar en ningún caso. Por lo tanto, lo que digo, al comprar aquí una primera zona, evidentemente, hubieran sido los 19, y hubiéramos dejado, pues, incluso un stop, ¿vale? En un 11,39. A lo sumo, en ese 21, 25, si acaso, si nos hubiera abierto con ese gap, ¿vale? Pero, bueno, no es que sea mejor que nadie, sino que simplemente pongo stop loss y vigilo un poco la situación, el técnico, ¿vale? Y ahí hubiéramos dejado AC, DC, pues eso. No hubiéramos dejado que la caída hubiera sido tan, tan grande, ¿vale? Pero, bueno, como pongo todo el año en general, pues, sigo ahí. BJ, otro valor que comentaba, una hipo muy reciente, sector retail home, ¿de acuerdo? No paga dividendos, ya vemos qué bien lo está haciendo. Así que, bueno, pues, ahí tenemos Costco, Walmart, tractor supply, lows, pues, bueno, son todos esos valores que están ahí moviéndose. Y, en este caso, pues, un valor que tuvo una subida muy vertical y ahora, pues, ha estado haciendo una consolidación. Ha estado haciendo, perdón, vamos a ver cómo se ha comportado en este 2023. Si nos vamos a esta zona y nos vamos a esta zona de, ¿vale? 26 de diciembre, pues, prácticamente un menos 0,30%. O sea, es un valor que nos hubiera dejado a la par. ¿Sigue interesante? Por supuesto. Vale, ya lo digo ahora. Este va a ser otro valor para mí a vigilar en el 2024, ¿de acuerdo? Ahora mismo está peleándose con las medias. Las zonas de compra, pues, bueno, no es que las tenga, perdón. No es que tenga una zona de compra ahora mismo hiper clara, ¿de acuerdo? Claro, esperar hasta los 80 nuevamente de esa zona de máximos históricos, ¿vale? Bueno, lo veo ahora mismo, pues, un poco más justo. Sí que es verdad que no debería perder, ¿vale? Esta zona de 60. Eso sí que no se debería perder bajo ningún concepto. Y, entonces, según vaya por técnico, pues, con este doble techo, ¿vale? Lo hago un poquito más grande. Este doble techo tan potente que tenemos aquí ahora mismo, triple techo con estas 3 velas, pues, volver a romper esa zona nos podría llevar a cotas más altas, ¿vale? Así que, bueno, y es otro valor en el que confiaré bastante de cara al próximo, a este nuevo año 2024, ¿vale? Así que, bueno, pues, esto ha sido todo. Este vídeo, media hora, aunque le recortaré un poquito, 25 minutos así. Espero que os haya parecido interesante. Me lo dejáis en comentarios, por favor. Y, sobre todo, pues, os animo a que os suscribáis al canal, pues, para seguir siempre viendo esos buenos valores y esas buenas tendencias. Así que, nada, a ver cómo evoluciona. Buen 2024 a todos. Ustedes son un buen año bursátil, sobre todo, ¿vale? Y, nada, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, que vaya bien.